Querido Radio Escucha de Santo Domingo, Tío Humulco, y hasta donde nos alcancen a escuchar, estamos transmitiendo a vivo y a color a 3.000 watts de potencia. Hoy en esta mañana nos encontramos con estudiantes de nivel bachillerato y tenemos el honor de presentar nuestra revista titulada Juventud hacia el progreso, que contiene temas interesantes para el impulso del desarrollo de las comunidades. En primer lugar tenemos el poema titulado Amanecer, de Mario Fabián Martínez López. Se oía el crujir de una rama rompiéndose. Al mismo tiempo, surgía el sonido de una rana en coro con un grillo. La luz del sol abrazando las montañas y acariciando a los seres con su calor. La hermosura de un amanecer de un nuevo día acariciando al mundo entero. Como diamantes, los rocíos deslizándose sobre las hojas de las plantas, brillando y reflejando la luz del amanecer. Los rayos encerrando al frío en la oscuridad y las personas salen con la ternura de la luz del amanecer. A continuación tenemos un spot drogadicción, ya que en esta región se da muchos casos de drogadicción. Las drogas pueden ser naturales o químicas, como la marihuana y la cocaína. En la sociedad, hoy en día es un problema con severas consecuencias. En especial en jóvenes que sufren algún problema familiar o social. Los problemas siempre existirán. Las soluciones son nuestras amigas. Las drogas, nuestras enemigas. En nuestra región se dan muchas fiestas patronales, por eso nuestra compañera Griselda Láscares nos va a dar una descripción sobre el pueblo de Tijomurco. En mi comunidad de Santo Domingo, Tijomurco, es muy habitada y muy bonita, ya que posee grandes ríos caudulosos con gran variedad de flora y fauna, como también aquí se da la siembra de maíz, frijol, calabaza, plátano y café. Nuestro tema se llama violencia en el noviazgo. La inseguridad genera violencia, pero no hay ninguna razón para golpear a una persona. Ser paciente y tolerante es una buena razón para mantener un buen noviazgo. Si la vida te demuestra una razón para llorar, demuestra que tienes mil razones para reír. No hay edad para tener un novio en el noviazgo, no hay edad para tener un novio. En el noviazgo las personas se conocen y es ahí donde se dan cuenta si son compatibles o no. El novio en el noviazgo implica una responsabilidad. Deben ser responsables de sus actos. También se da respeto, el amor, el cariño, la tolerancia, etc. Y lo que ocasiona problemas en general son los celos y es ahí donde surge la violencia. El camino hacia el dolor y el sufrimiento son las falsas ilusiones. Por eso, ama a quien te quiera y no a quien te demastrate e ilusiona. Los seres humanos debemos de tener una gran responsabilidad a lo largo de tu vida sexual. Protégete con presentativos y oriéntate con centros de salud y ayuda de personas que quieres. El tema que nosotros discutimos es contaminación del aire. Tú puedes hacer la diferencia. Ya es hora de cambiar, ya no sigamos más. Ya no más tala de árboles, ya no más cama de basuras, ya no más muerte de animales. El futuro está en tus manos. Cuida el aire, es tu vida, no lo contamines. Depende de ti cuidar nuestro planeta. Ponte a pensar y haz conciencia de lo que haces, ya que con un agua que cortes destruyes 20% de oxígeno en el medio ambiente. Esto es sobre el cuidado del agua. El agua es vital para la vida, pues solo la cuarta parte de la que hay en la tierra es agua dulce. De esa agua, solo el 0.001% está disponible para el consumo humano. La contaminación, el cambio climático, la deforestación son factores en la pérdida de agua dulce. Cuidemosla. Riega racionalmente. Cuídala. Si no lo haces, nadie más lo hará. Recuerda que agota a gota el agua se agota. Has cuidado todo el agua. Para que nosotros nos hicimos el tema de drogas, y ya tenemos el escoto. No busques solución de tus problemas en las drogas. No las encontrarás. Detente. Las drogas mal. Con esto me despido su servidora, Elizabeth Díaz Jarquín. Este programa fue elaborado en el Taller de Desarrollo Humano de Jóvenes Nivel Medio Superior, realizado en la comunidad de Santo Domingo Tiojomulco, donde participaron estudiantes de Santa Cruz en Sontepec, San Jacinto Tlacotepec, Santo Domingo Tiojomulco, San Lorenzo Tesmelucan, El Arador. Diciembre del 2010.